El Perón es el siempre, presente lo tengo yo Poco defendió la vida de los tres, era el menor Una de las dos le llevaba a la gente el amor Y ahí en su casa esperaba, de donde nunca llegó También te amaba este día, donde el día se murió Y aquel lado de mortero, un accidente sufrió Su madrecita lloraba, su padre con más razón De ver a su hijo querido, nacido en el corazón No lo diga algo querida, vos en un día se murió Betándote en esta tierra, tu sube, tu y su amor Y aquí se acaban corridos Y aquí se acaban corridos De José Luis Calderón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!